¡Qué bien la pisa Nico! ¡El disparo de Nico! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo de Nico! ¡Qué bien la ha pisado! ¿Cómo ha buscado la mejor opción del disparo con ese detalle de calidad para marcar un nuevo gol? ¡Viene Aymar, que gana ahora en velocidad del remate de Aymar! ¡Lo estaba buscando! ¡Lo había merecido! ¡Por fin lo encuentran en 6 para 7! ¡Marca el máximo goleador de este equipo! ¡En un trallazo increíble! ¡Tremendo directo a la red 5-0! ¡Ahí va Juan! ¡Qué golazo! ¡Qué golpeo! ¡Qué golazo de Juan! ¡Menuda pierna derecha tiene! Con lo pequeño que es lo bien que la pega y lo fuerte que da el balón ¡Untra pega Hugo López! ¡Coge altura! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol